Yo siento que tú ya no me quieres como antes Es que te noto tan distante No eres el mismo de ayer Y cuando estamos en la cama Tú te volteas y me das la espalda Y yo te pregunto si hay otra mujer No dices nada, no me quieres responder Y yo te digo Tú eres mi macho y no te voy a perder Una leona me voy a volver La que se meta me la voy a comer Tú eres mi macho y no te voy a perder Una leona me voy a volver Lo mío es mío y no te voy a perder Tú eres mi macho y no te quiero perder Oye, mira Corillo, corillo Sabe que no te quiero perder Sabe que no te quiero perder Sabe que no te quiero perder Sabe que no te quiero Yo siento que tú ya no me besas como antes Ya no me abrazas como antes No eres el mismo de ayer Te hablo siempre Te hablo siempre y te provoco Volteas la cara y te alejas un poco Y yo como siempre no quiero saber Si hay otra mujer Y tú en silencio No me quieres responder Y yo te digo Tú eres mi macho y no te voy a perder Una leona me voy a volver La que se meta me la voy a comer Tú eres mi macho y no te voy a perder Una leona me voy a volver Lo mío es mío y no te voy a perder Tú eres mi macho y no te quiero perder Por si hay duda Muchachos Oye chiquita Y me dicen que no te conocen Y se entreconociera Chupa pichón Quítate De botellazo Recoja 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 Ahí Veinti Veintiana.com Oye pira Chupa pichón Chupa pichón Chupa pichón Chupa pichón Chupa pichón